¿Cómo se cumple la radiofonía argentina? De otra situación que también nos alegra mucho. Esta pandemia nos enseñó a trabajar de una manera distinta y nos hemos animado a crear esta productora que se llama SIC, Productora de Artistas y Medios, de la cual nace www.radioespaciodigital.com y SIC Televisión. Así que mi nombre es Sebastián Cópora, algunos me conocerán, otros no, llevo más de 30 años en los medios y junto a la señora Cristina Ronde, con una trayectoria de más de 60 años en los escenarios, seguramente algunos la conocerán de grandes valores el tango, otros la conocerán de otro lugar. Hoy nos fusionamos, nos unimos para formar esta empresa. Así que para todos ustedes, nuestro saludo, para toda la familia Cadero, nuestro saludo. El 19 estamos de festejo, nosotros estamos lanzando este producto, este bebé, que esperemos que empiece a caminar pronta. Y el 27 de agosto se cumplen los 100 años de la radiofarmia argentina, cuando esos cuatro locos se subieron a transmitir por primera vez. A ver, si tengo alguna anécdota, seguramente tengo. Pero la más fresca que tengo es cuando yo estudiaba con Juan Alberto Badía, y él tenía un ojo clínico para ver todo, y de repente él entraba al aula, y cuando se iba, cuando entraba, siempre hacía preguntas así, aleatorias. Alguno le decía, ¿cómo estás vos? ¿Vos? ¿Estás bien? ¿Te sentís bien? Y un día me agarra a mí y me dice, Copo, ¿la vos estás bien? Y le digo, ¿por qué? Yo estoy bien, le digo. Me dijo, ¿estás seguro? Y yo había tenido un problema, no me acuerdo cuál, no viene el caso ahora. Y me dijo, el día que no te diviertas delante del micrófono, este que está acá, el día que no te diviertas delante de este micrófono, no trabajes más. Y eso me quedó grabado a fuego. Realmente, no lo tomé en cuenta en ese momento, pero después me di cuenta que todo se transmite por acá y al éter. Con lo cual, hoy la sociedad está pasando momentos muy difíciles, estamos pasando momentos muy difíciles con esta pandemia, y la sociedad necesita de nosotros. De nuestra voz, de nuestro oído y de nuestra sapiencia. Para albergarlos, para abrazarlos, para contenerlos, para apapacharlos, para informarlos con la verdad justa, siendo objetivo, no amarillista, chequeando la información como corresponde. La idea es que ustedes, que están del otro lado, amigos, queridos, sean contenidos por todos nosotros los que estamos de este lado de la pantalla o de este lado del micrófono. Simplemente eso, decirle feliz cumpleaños a la radio, que sean por 100 años más, es una manera distinta esta de trabajar, de transmitir. Pero, los que estamos acostumbrados al día, después nos pasamos a esto, a las multiplataformas, y estamos felices de estar así. ¿Saben por qué? Porque llegamos a más gente. Llegamos al mundo entero. Entonces eso nos da alegría. Poder entrar a más casas todavía. Así que, a toda la familia Cadero, a todos los amigos de la radiodifusión, feliz cumpleaños. Me tomo estos segunditos para pedir, porque conserven la fuente de trabajo de la gente, por los compañeros, amigos y conocidos que hoy no tienen trabajo, que vuelvan a tenerlo, y para invitarlos a todos a escuchar www.radioespaciodigital.com y SIC Televisión. De nuestro corazón, los abrazamos virtualmente y les decimos feliz cumpleaños a la radio. Chau, hasta la próxima.